Un poco volviendo a la TV pública, hay una... Los políticos, algunos políticos dicen que asocian mucho a los periodistas, a quienes trabajan con lo partidario, ¿no? A quienes trabajan en TV Ciudad, completamente. ¿Ustedes reciben lineamientos? ¿Has tenido presiones para hacer determinados enfoques? En mi caso, yo hago un programa, Mirá Montevideo, que en realidad es un programa cultural. Pero sí, y se supo y fue público, que en MBD Noticias hubo... A este lo entrevistás, a este no lo entrevistás, ¿por qué le hiciste tal pregunta cuál? ¿Por qué le hiciste no sé qué? Que eso se habló en una asamblea, que se filtró y se hizo público y ya se sabe que eso pasó, sucedió a mis compañeros de MBD Noticias. De hecho, después hicimos otra asamblea, bueno, varias, pero en una. Lo que hicimos fue definir un protocolo para este año, que es año electoral, de cómo se debía informar de una manera imparcial, lo más posible. Y se lo presentamos a dirección y la dirección lo aceptó. Así que bueno, esperemos que se cumpla. Gracias.